Los soldados ucranianos luchan para repeler los ataques rusos. El sonido de las explosiones es incesante. La batalla por las ciudades de Soledad y la cercana Vahmut está siendo una de las más encarnizadas desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Las autoridades ucranianas afirman que sus soldados siguen luchando enconadamente, a pesar de las afirmaciones de que Rusia habría tomado el control de la zona. La intensidad de los bombardeos aumentó cerca de un 70 por ciento, pero no se registra ningún cambio de importancia, porque nuestros soldados siguen defendiendo sus posiciones. Soledad y Vahmut son dos bastiones clave para que el Kremlin se haga con el control de la región de Donetsk. Los dirigentes rusos han el bloqueado la labor de sus tropas sobre el terreno. En Soledad se ha realizado una inmensa labor, una acción desinteresada y absolutamente heroica. Pero no solo en Soledad, sino también en muchas otras zonas donde se están llevando a cabo acciones ofensivas. Ambos bandos han sufrido numerosas pérdidas en los combates. Mientras la batalla continúa en el este, amigos y familiares de un soldado muerto en Soledad se congregan en Bucha por su funeral. Los que mueren en la guerra son sobre todo los jóvenes. Por desgracia, estamos enterrando a muchos soldados, como pueden ver por todas las tumbas nuevas que hay detrás de mí. Son aquellos que sacrificaron sus vidas por nuestra paz. La insistencia rusa en la toma de Soledad se debe a que ésta podría elevar la moral de sus tropas. Muchos consideran que Moscú desea desesperadamente una victoria aquí, tras los numerosos reveses sufridos en los últimos meses. ¡Gracias! ¡Gracias!